me di cuenta que hay una cantidad impresionante de políticos enlazadores pero tío mar enlazador de mundo 6, querida lo tenemos a Felipe Solá como enlazador de mundo 7 lo tenemos a Aníbal Fernández como enlazador de mundo 1 el Che Guevara enlazador de 6 igual que el pero tío mar, pero tío mar es nuestro Che Guevara actual por favor, enlazador de mundo 7 Felipe Solá y Macri y Evo Morales los tres juntos, el mismo sello, el mismo tono ¿Encuentra usted similitudes? busque la cierta diferencia señora busque la cierta diferencia porque Macri, Felipe Solá y Evo Morales los tres, el mismo sello, el mismo tono enlazador de mundo 7 ¿A usted le parece que hay igualdades? ¿Hay similitudes? busque las diferencias si no las hay y después tenemos al enlazador a Manuel de Rosas también lo tenemos a Bill Ladder enlazador entonces Bill Ladder, Che Guevara, Juan Manuel de Rosas igual que Felipe Solá, Macri, Evo Morales, Aníbal Fernández ¿Cuántos enlazadores? pero tío mar, enlazador de mundo 6 ¿Cuántos enlazadores, enlazadores, enlazadores? acuérdense que cierra ciclo que vive el presente tiene que desapegar, vive el aquí y el ahora pero también es el que tiene la percepción y el que conecta con el mundo de los desencarnados entonces ellos van a tener todo el tiempo van a recibir mensajes del otro plano o sea, van a tener quien le sople que hacer a lo mejor viene algún presidente bien aspectado del más allá y le dan las recetas por favor, espero que así sea